Vale, tres quietos, preparados, uno, dos, tres, op, op, prueba superada. El minutero es por la capacidad de entregar la foto en pocos minutos, lo que sería la foto al minuto de 1920, 1940. Dice Pascual Miralles que lo suyo fue una revelación. Atravesaba una mala época y unas cajas de botellas de vino le devolvieron la luz. Es un colador de café, en este caso, con una bisagrita y un hilo. ¿Y esto es una lata de tomate? Y esto es el parasol, es una lata de tomate, de alquilo. Es un auténtico viaje en el tiempo. ¿Y en cuánto tiempo todo? Cinco minutos cuando mucho. Quiero inventar un nuevo miembro de una familia que no conocía, a mi bisabuelo. Entonces le voy a decir a mi hijo que es su bisabuelo. Yo le llamo retratos de carácter porque el resultado es recio, rancio y rudo. Los resos los captan mucho, mucho, mucho. Son muy realistas. O sea, contigo un montón. Da mucho carácter a la imagen. Son retratos que tienen sangre. Este tipo de retrato, cuando haces una mudanza, no se queda nunca en la casa antigua. Se va a la nueva siempre. En apenas una hora por su cámara pasan y posan una docena de caras diferentes. La mayoría turistas. En su haber, Pascual acumula más de 40.000 negativos de gente de todo el mundo. Veo que mis antepasados eran guapos. Seguimos guapos, las generaciones. Vendiente aún de la licencia que le permita trabajar en la calle es de los pocos minuteros que quedan en Madrid. Pascual tiene nuevos proyectos en mente. Confía en que su oficio, el de minutero, no tenga los minutos contados.